Buenas tardes Modesto, aquí estamos contemplando todos los vecinos del pueblo, todos aquellos que se han atrevido a bajar hasta este lugar, el estado en el que ha quedado el Parque de la Darbe. Para ponernos un poco en situación y que comprendamos y que comprendan todos los espectadores qué es lo que ha ocurrido, hay que explicar que toda la zona verde, toda esa franja verde que empieza en la derecha y recorre, recorre, recorre hasta la izquierda, todo eso se ha descolgado de la parte superior, es decir, toda la zona amarilla que veis arriba estaba ocupada por césped, por hierba después de tanta lluvia. Bien, pues todo eso ha caído hacia abajo y justo encima lo que ha caído son los restos del parque, farolas, bancos, todo lo que tenemos aquí en primera línea que los vecinos ahora contemplan estupefactos es la parte por la que circulaba un paseo. Además, los vecinos venían aquí con mucha asiduidad a darse una vuelta y la vuelta, desde luego, va a quedar suspendida al menos hasta que se sepa qué va a ocurrir aquí. Lo primero, preguntar por la seguridad de los vecinos. Tengo a Pepe, el concejal de Obras, de Urbanismo. Sí. ¿Los vecinos están seguros? ¿No se han encontrado grietas en las viviendas? No, la inspección ha sido de los técnicos municipales, ayer por la mañana y hoy también, los vecinos se han comportado muy tranquilos y demás. Y las visitas que se han hecho no se han apreciado ninguna grieta, ni los testigos, como le llaman a los que entienden de estos temas, los testigos que han puesto tampoco se han movido desde ayer. Con lo cual es una buena noticia de momento. Sí, por supuesto, por supuesto. Una buena noticia. Algún vecino nos decía esta mañana que ellos están tranquilos, que no pasa absolutamente nada porque todavía hay una distancia de metros desde la zona que se ha derrumbado hasta sus propias casas. Yo tengo aquí a un vecino muy mayor de la... Bueno, muy mayor, no. Un señor muy bien plantado con sus 95 años. Usted fue una persona que se dedicó a la construcción en el pueblo, que trabajó muchísimo en las obras del pueblo. Y ahora cuando ve... Yo quiero que no se emocione. Yo sé que es un poco delicado porque ver el estado en el que ha quedado la ladera, a uno le toca un poco la fibra. Pero usted, ¿qué siente ahora cuando ve cómo se ha quedado todo eso? Le impresiona, ¿verdad? Bueno, pues yo no le quiero ver llorar, ¿eh? Vaya. Alguien lo tiene que arreglar, no queda otra porque los vecinos quieren recuperar el estado en el que se encontraba su ladera, su paseo de la darbe. Qué susto, ¿no? Muchos nos decían. Es que vimos cómo los naranjos se movían, cómo las farolas. Hace un ratito hemos visto algo de desprendimiento de la parte más amarilla. Sí, sí. Por allí se ha caído ahora mismo un trozo de tubo que se vea que es más oscuro, ¿estamos? Y el árbol cae de más fácil, lo mismo. No para de caerse. ¿Qué es lo que se cae? Cada diez minutos, un cuarto de hora se cae un trozo. Pues estos son los efectos de la naturaleza, los efectos del temporal y las consecuencias de tantos y tantos días de lluvia. Esta mañana hemos podido acceder a la parte superior, eso sí, con algo de riesgo porque no nos permitían demasiado entrar en esa zona. Y vamos a escuchar los testimonios de los vecinos y otras imágenes impresionantes desde otro ángulo modesto. Vamos a verla. Cuando vea que las palmeras se van, entonces es cuando tendré miedo. Y más de cuatro meses que se vaya en coma y ahora ya esto. Anoche tendréme la que llevar de mi casa, cómo estaba. La lluvia indirectamente ha vuelto a hacer de las suyas. Esta es la zona más peligrosa y aquí llega un límite en el que nos tenemos que parar, Emilio, ¿por qué? Porque a partir de aquí no es recomendable ya pasar, por precaución. Si pisamos esa zona, ¿todo lo que hay debajo es hueco? No, el hueco está a partir de la línea que está habiendo de fractura allí, pero por precaución no debemos pasar de aquí. ¿Qué ha podido ocurrir? Pues que por el tema de las lluvias se ha desplazado una lengua de tierra bastante grande y ha arrastrado todo lo que había desde la parte de abajo, que se desplazó, hasta esta superior. Nicolás, esta es tu casa, ¿no? Sí. Lo tienes tan cerquita, tan cerquita que yo no sé si te da miedo o qué. No, a mí no, a mí no me da miedo de esto. Ya ocurrió en otra ocasión, ¿no? No, porque yo no estaba aquí, pero yo he trabajado de esto toda mi vida y no hay problema. Vamos para adentro. Vale. A ver, vamos a volar una escalera, ¿no? ¿Desde ahí, desde la escalera se aprecia? Espera, sí, sí, a ver si puedes subir otro. No, es seguro. ¿Eso está seguro? Es seguro. Si yo subo, sube esto. Venga, a ver lo que ves desde ahí arriba y ahora me subo yo. Vale, tranquila. ¿Cuántos curiosos acercándose hasta aquí, Nicolás? Claro, sí, aquí se está muy bien. Y la gente, bueno, hoy no. Todo el mundo se acerca a ver cómo... Se me hacía una feria. Estoy ahora temblando, ¿eh? Soy incapaz de moverme de dónde estoy. A mí te pasa lo mismo que el aparejador del ayuntamiento. Esta mañana, Emilio, que temblaba. Parece que se mueve hasta la tierra. Estamos justo, justo a pie de socavón. Nosotras aquí, Antonia, en el suelo, con los pies en la tierra. ¿Estamos seguros? Qué miedo, ¿no? ¿O tú no tienes miedo tampoco? Hombre, hoy no tengo miedo, pero ayer sí estuve un poco de miedo. ¿Cómo lo notáis, que se mueve la tierra? ¿Se ha escuchado algo? No hemos notado nada. En las casas no hemos notado nada. La verdad que no. ¿Pero llegáis a escuchar el sonido de fuera, cómo se desliza la tierra? Yo es que no he estado allí, para afuera. He estado desde aquí dentro, no se nota nada. La vivienda la hemos estado visitando, no tiene ningún problema. Pero por precaución se han desalojado familias. ¿Qué dicen los vecinos? No, los vecinos están tranquilos. Dicen que las casas están perfectas y que no hay ningún problema. Obviamente están preocupadas, por supuesto. ¿Esta es la puerta que da directamente? Al postigo, ¿no? A donde está el peligro. ¿Os han dicho que hay peligro porque todo lo que hay abajo se ha quedado hueco? Exactamente, está todo hueco. De ahí para allá se ha caído un pedazo de hormigón. No irse muy para allá porque el peligro está todo ahí. Salir de aquí implica que se puede venir abajo. Caballero, ¿cómo se le ha quedado a usted el cuerpo después de la impresión? Pues ya me he hecho, después de estar aquí todo lo he visto. Estaba, pero ¿cuándo ocurrió ha estado usted aquí? Lo vi la tarde antes y el vecino de aquí me dijo, no pases por ahí, que está esto. ¿Pero usted llegó a ver cómo la tierra se movía o cómo la farola se caía? Claro, y esto se ha tirado tres o cuatro días moviéndose. Tantos días de lluvia han pasado factura, esta vez al municipio de Santaella, pero ¿continuará lloviendo? ¿Y la tierra seguirá moviéndose? Preguntas que de momento quedan al aire, como esta ladera.